¡Vamos, vamos, vamos! ¡Santo Caín! Era triste atardecer, cuando de pronto me ir Y sin poder cantenerme, te haré con gran pena sí Salva que cura te lleve, cuando no sirves de flor Y no sé si es tan adorable, nació por ti un gran amor Y este entonces es un sueño, que me ha quitado la calma Hoy te quiero con el alma, alborada de ilusión Este amor inevitable, que se saca de mi pecho Esta divina no es silencio, que en ella tu calor ¡Vamos, vamos! Salva que cura te lleve, cuando no sirves de flor Y no sé si es tan adorable, nació por ti un gran amor Desde entonces sos un sueño, que me ha quitado la calma Hoy te quiero con el alma, alborada de ilusión Este amor inevitable, que se deja saca de mi pecho Esta divina no es silencio, que en ella tu calor ¡Aplausos, receta por ti un gran amor! ¡Vamos! 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 un aplauso por estos brazos ¡oh! y el de este ahora, mamá y están aquí y las mamá que están presentes el símbolo ahí está ven ahí, ven ahí gracias por estar ¡sí, chica! y hasta aquí así, chica y ahora, me llamo ¡sí, chica! si, chica! chica ¡ah! ¡sí, chica! ¡sí, chica! ¡ah! ¡Aquí va! ¡Váyanos a poder. Entendete a una chica. Abrecándose. ¡Aquí va! ¡Miren con los bailarines! ¡Vamos! ¡Por la puerta! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Role! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A este público maravilloso! Vivo por el sol y triste, controlé por la pesta, que me atormenta el alma, ya no sé más qué hacer. En otros lados me dicen, olvidar nuestros días, imposible quitarle, está dentro de mí. Y sufriré por todo el mundo y gratis con el estudio, en el juicio llevaré hasta el final de México. Aunque el Señor compensará tanto sufrir y volverás, así quizás un día podré ser muy feliz con tu bien. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡B 착iro! Los caístas únicamente son las que borran el grito. ¡Sapocaí! ¡Sapocaí! Chinita linda, florecido en el momento en mi mente vas con pesares. En tus carizas únicamente son las que borran el grito. Cuando estoy lejos de ti, mi vida te está metrando en esta pared. Te moriría si no volviera de nuevo a ver tu mejor hermosa. Algo es de chiquita y liga, una cienguita y una ilusión de la Regalando mi ternura, en mi vida de mis plazos ¡Aquí está tranquilo! Pensamos en rojo Cuando estoy lejos de ti mi vida, te traigo tanto que te aparece Y moriría si no volviera de nuevo a ver tu figura hermana Algo es de chiquita y liga, una cienguita y una ilusión de la Regalando mi ternura, en mi vida de mis plazos Regalando mi ternura, en mi vida de mis plazos Liaranda, en mi vida de mi vida de mis plazos Le ganamos, le ganamos. 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 Le ganamos, le ganamos.